Yo no puedo bajar ahorita porque vea cómo está y varias veces cuando llueve yo siempre me he caído, he rodado hasta allá abajo. Tras las continuas promesas de pavimentación que le hacían a los moradores del barrio Camilo Torres desde las pasadas y la actual administración, los moradores de la Manzana 7 de este barrio, cansados de ser engañados, han dado inicio a la pavimentación de la vía, todo con el ánimo de evitar futuros accidentes como los que ya se han presentado, en donde los más afectados son las personas de la tercera edad y los niños. A ver, en vista del olvido de las autoridades municipales, nosotros tomamos la iniciativa de hacer este trabajo por el motivo de, pues usted ya se da cuenta señora periodista de que aquí tanta gente, que hay ancianos, niños, de todo, entonces esto cuando llueve esto no se puede, no se puede transitar. No, pues que se acuerden de esta manzana que también es cipiales, que nosotros también pues cuando se ofrecen los votos también les damos y no solamente es que vengan a buscar votos y después se olviden. La mala administración y las promesas en el aire son las causas, según los moradores de este sector del barrio Camilo Torres, que han hecho que dejen de creer en posibles trabajos de pavimentación en esta manzana. Pues desafortunadamente hemos contado con una mala administración, podemos decir en primer lugar, porque pues sí vinieron a hacer una propuesta de que iban a hacer un pavimento que en toda la, toda esta manzana, la manzana 7 del Camilo Torres. Pues desafortunadamente como pueden ver, pues ya todos los vecinos nos hemos unido. Lo que pasa es que esta vía siempre es transcurrida, ¿por qué? Porque tenemos colegiales, personas de la tercera edad, que ya se han caído, se han, digamos, se han lastimado, digamos, colegiales que han salido y por este barrial tan tremendo que ha habido, digamos, ya han sufrido muchas cosas y pues sí, la verdad estamos en esa necesidad de nosotros mejorar la vía con recursos nuestros sin necesidad de la administración, hacer las cosas por nuestros propios medios sin necesitar de administraciones, entonces nosotros lo único que queremos hacer es vivir bien, tener una calle digna por donde transitarles y que también dimos un apoyo, aunque no lo hemos recibido el apoyo totalmente de esta administración. Son más de 12 años en los cuales los moradores han venido esperando la pavimentación de la manzana 7 del barrio Camilo Torres, quienes reclaman una vía digna por donde transitar y evitar los innumerables accidentes que se han presentado gracias al mal estado de la vía.